Últimamente que yo te digo, la mitad de mi clase son chicas y somos 30. ¿Cuántas chicas hay? Pues la mitad es la fracción 1 medio. Y si yo multiplico 1 medio por 30, ¿cómo se opera esto? 1 por 30, 30. Entre 2, 15. Entonces hay 15 chicas y 15 chicos, a lo justo. ¿Sí o no?